Al año, en la península ibérica, tiramos 62 millones de kilos de pan. Así que en los próximos minutos... 62 millones. Es muchísimo. Bueno, en magnitud, es muchísimo. Así que en los próximos minutos vamos a hacer, digamos, un ejercicio práctico para ver cómo podemos conservar bien el pan. Y esa clase nos la va a dar Iñaki Ubiría, Raza el León, del restaurante Kilómetro Cero, vegano y vegetariano, de Donostia. Porque vamos a empezar por el principio. Todos los panes no son iguales. No. Desgraciadamente, estos que me habéis traído son panes industriales. Vamos a la comproducción para que yo... Esto se vende como pan integral y esto es pan blanco con salvado. Esto no es pan integral. Entonces, este pan vale perfecto para hacer pan rallado o podemos hacer unos costrones de pan para luego acompañar una crema de verduras o una crema de lentejas, ahora que parece que viene mal tiempo. Y nos va a venir fenomenal. Luego aquí otros panes, este de semillas, pues... Tampoco. Tampoco, porque sí, gratis que me ha gustado. Con lo rico que está. Sí, efectivamente. Entonces esto, pues para conservar el pan, cuanto mejor, de mejor calidad es el pan, más fácil de conservar. Pero incluso este también se puede congelar. Sí, de hecho... Claro, la calidad no es la misma. No es la misma. De hecho, mira, podemos hacer un pequeño ejercicio con esta... Esa hogaza. Esta hogaza que tiene buena pinta, en fin. Entonces, fijaros, pues podemos... Yo digo, traemos, por ejemplo, esa hogaza. Sí. Antes de congelarla, ¿cómo la conservamos en casa? ¿Tampada o al aire libre? Para eso tenemos aquí tres cosas. La he cortado es un par de rodajas. Y mira, aquí tenemos un trapo, que es lo ideal. Entonces, lo ideal sería guardar esto en una panera, tapando así el pan, encima de la mesa de la cocina. Perfectamente se podría guardar. Hombre, hoy que hace muchísimo calor, pues a lo mejor habría que meterlo en la parte baja del frigorífico. Pero el frigorífico no es bueno para el pan. Pero ¿cuánto tiempo nos dura si lo tapamos con el trapo? Hombre, nos dura, pues a lo mejor... Hoy y mañana. Si no es bueno, hoy y mañana. Si está hecho con masa madre, y es un buen pan, nos puede durar tres, cuatro días, incluso cinco. ¿Tanto? Sí, sí, sí. Hombre, a lo mejor no estará tan, tan tierno, pero estará muy bueno. Los panes que están hechos con masa madre aguantan muchísimo más tiempo. ¿Y por qué? Fíjate que yo, incluso los de masa madre, que compro de masa madre, los meto en la nevera o en el congelador. Y si los voy a comer la misma semana en la nevera y de ahí al... Sí, a ver, teniendo un congelador, ahora os voy a explicar cómo hacerlo, se puede congelar fenomenal. Pero el frigorífico no es lo ideal. Lo ideal sería tapar con un trapo. Lo que no hay que utilizar nunca es esto. O sea, una bolsa de salida. ¿Plástico para conservar el pan? No, no respira. Entonces esto... Vaya, todo mal. No. Tenemos otra opción. Papel. Pues a lo mejor el mismo papel donde ha venido el pan, que muchas veces viene en una bolsa de papel. Pues bien cerrado, lo hacemos así, con una pinza de la ropa y esto perfectamente encima de la mesa de la cocina nos aguanta fenomenal. Eso para conservar. Para conservar, pero... El pan, una vez que lo hemos traído a casa. Y ahora vamos, si te parece, al proceso de congelación. Eso es. Para congelar, yo recomiendo dos sistemas. Uno, bueno, lo ideal sería cortar en rebanadas el pan y por raciones, imaginaos que esto es lo que voy a comer yo. O sea, la porción que vamos a comer. Efectivamente, yo vivo solo y al día voy a consumir este pan. Bueno, pues tengo dos opciones. Una sería envolverlo con film transparente por raciones y congelar. ¿Cómo congelamos? Bueno, la mayoría de los congeladores suelen tener un cajón que es Super Frost. Entonces, en un momento suele ser el de abajo. Entonces, lo metes ahí y le das a Super Frost y lo que hace es congelar más rápido. Hay una máxima en la cocina que dice, hay que congelar lo más rápido posible y descongelar lo más lento posible. Ah. Entonces... Para que conserve todas las propiedades. Claro. Entonces, este pan lo envolvemos en film transparente. Eso sí, nos tenemos que asegurar que está bien cerrado porque si no se nos va a quemar. Porque si entra el aire, nos acaba quemando el pan. Aparece blanco y se seca, es horrible. Y además, no solo eso, cogerá olor. Porque muchas veces el congelador... Y el resto de productos. Eso es, da olores. Bien. Pero yo recomiendo, más ecológico, ya sé que esto es plástico, pero esto es más ecológico, una bolsita de plástico, la abrimos, metemos aquí en las rodajas de pan. Sí, claro, es que no se pueden reutilizar. Claro, efectivamente, es que ahí está el secreto que esto yo lo guardo en el congelador. Puedo ponerle fecha si queréis. Yo solo utilizo en las etiquetas, es más cómodo porque lo quito y pongo a la siguiente. Y es importante saber poner la etiqueta de cuándo lo has congelado. Para que no se nos vaya la olla, ¿cuánto puede aguantar en buena conservación un pan congelado? Un pan congelado bien congelado, tres meses. Sí, te puede aguantar. Pero bueno, no creo que aguantes tanto tiempo, pero bueno, tres meses. Entonces, esta bolsa para descongelar, porque claro, ya hemos congelado muy rápido, ¿verdad? Vale, luego quitamos el super frost y ya está congelado. El día que lo queremos utilizar, nos debiéramos acordar la víspera, sacarlo del congelador y lo metemos en el frigorífico, nunca fuera. Siempre en el frigorífico, porque hemos dicho, la máxima era descongelar lo más lento posible. Y aquí, lo hago todo mal. O sea, todo mal. Ya. Porque yo, por ejemplo, seguramente además, mucha gente en casa quizás lo hace. Yo descongelo y me vas a matar. Y va directo. Uy. Vale, eso. Sí, sí. Sí, vale. En el microondas, con un vasito de agua. Pero seguro que lo pones a tope, te pasa, se te cuece, se te... Sí, en el microondas se puede descongelar a baja potencia. Si no hay más remedio, pues sí, es el mal menor. Claro, yo lo que hago es lo saco del congelador y lo meto en la tostadora. Error también. No, no, no. En ese caso, no. Mira, ya está, ya está. Eso es como una croqueta, ¿no? Una croqueta congelada, la metes directamente a la freidora, ¿verdad? Directamente sin esperar que se descongele, ¿vale? Ese sistema no es malo. Bueno, pues eso no está mal. Y entonces, imagínate, que no hemos podido congelar el pan, que se nos ha quedado duro. Entiendo que tiene que haber alguna receta o alguna solución, ¿no? Podemos hacer una barachuris sopa, que ahora que llega el invierno es fabuloso. Ya sé que mucha gente, sobre todo la gente joven, dice, uh, sopa de ajo, esto qué... No, espectacular. O sea, para el invierno, lo mejor. ¿Y con qué se hace? Pues con el pan que te ha quedado... El pan duro. Y si es buen pan, pues va a quedar... Claro. ¿Qué más podemos hacer? Unas torrijas. Cojo este pan, que además es de hogaza. Le echo un poquito de canela, un poquito de azúcar y luego leche, yo usaría leche vegetal. Sí. Y lo dejamos ahí un par de horitas y luego no hay más que escurrirlo. Lo calentamos o bien en el microondas o bien en el horno, sacamos un poquitín de azúcar, morena poder ser, quemamos con un soplete, que ya todos tienen soplete en casa. Madre mía. Y lo acompañamos con unas natillas. Qué peligro. Claro, dicho así, parece fácil. Y para los vagos como nosotros... Picatostes, vale. Por ejemplo, ¿no? Para echar al puré o... Pues eso, mira. Para los picatostes lo que haremos será cortar el pan en trozos pequeñitos, a poder ser... Sería mejor con un cuchillo no... No es picatoste, con tanta facilidad. No de estos, pero bueno, es igual. Cortamos los picatostes y lo ideal del picatoste es hacerlo al horno. Yo creo que aquí no tenemos horno. ¿En el horno qué pondríamos? ¿En la bandeja el pan? Claro, podríamos el pan sin nada de aceite, ¿vale? Porque, vaya, aquí tengo los picatostes. Los picatostes se podrían freír, pero ya sabéis que en el momento que el aceite toca el calor, se fastidia. Entonces, es poco saludable. Entonces, yo esto lo metería en una bandeja en el horno y, por supuesto, con lo cara que está la luz, voy a aprovechar el horno. Bueno, meteremos unos pimientos rojos a sal y unas berenjenas que están acabando la temporada. Y luego nos hacemos una tostadita, pues, entonces... Qué bueno. Esa es la solución de Iñaki. ¿Cuánto aprendemos? Para no desperdiciar tanto el pan y para que aprendamos a conservar el pan. Iñaki huiría kilómetro cero de Donosti. Es que ricas que hubo un poco de venir.